Ay señora, el día más triste mi amor Tengamos la edad que tengamos, nuestra mamá siempre nos hará falta Es nuestra compañera y esa persona que a pesar de todo lo que podamos hacer siempre nos va a perdonar Ella siempre estará al lado de nosotros aunque ya no se encuentre en este plano terrenal A través de una nueva emisión del programa Sale el Sol, la cantante y actriz Lolita Cortés Rompió en llanto cuando le preguntaron acerca del día más triste de su vida A principios de este mes Lolita Cortés había mencionado que estaba pasando por una situación muy difícil Debido al aislamiento que se está viviendo por el padecimiento mundial En México y en todas partes del mundo hemos visto que la situación económica no está nada bien Aún teniendo esta situación presente se le preguntó a Lolita Cortés ¿Cuál había sido el día más triste de su vida? Entre lágrimas ella simplemente dijo El sábado 23 de noviembre mi mamá no despertó A pesar de que ya ha pasado un tiempo desde que Lolita Cortés perdió a su mamá Se nota que esta situación todavía le es muy difícil Ella no lo puede platicar así como así Acerca de la pérdida de su mamá Ella platicó que todavía tenían muchos planes por delante Que en verdad su mamá no quería irse Aquel 23 de noviembre La cantante comentó que ella además de estar segura que su madre no quería irse Sus hijos también lo podían asegurar La conductora en pleno programa en vivo mientras seguía llorando Contó que a veces las personas vemos todo de color de rosa Que no hay dificultades, que tenemos esperanza Pero debido a que recordó la pérdida de su mamá Aseguró que ella ya no quería ser más valiente Pero ella no se quería ir Se fue antes de tiempo, se lo juro, se lo juro Se fue antes de tiempo Sin embargo Lolita Cortés admitió Que a pesar de la pérdida de su mamá Esa experiencia le fue suficiente para lanzar su carrera A los medios de comunicación La cantante agregó que sus hijos también le impulsan a salir adelante Pero la tristeza, esa tristeza que siente por haber perdido a su mamá Todavía no la puede superar Yo solo quiero ser al menos un 1 o un 10% de la mamá que fue En este programa Lolita Cortés mencionó que su mamá es el modelo a seguir Perfecto para lo que ella quiere ser con sus hijos A ello agregó que su paso por el programa Ha sido de gran ayuda y una gran experiencia Debido a que ha podido convivir con los ídolos que ella tenía cuando era joven Añadiendo que su mamá estaría muy orgullosa de verla Aunque fue muy breve en el siguiente segmento Ella platicó acerca de los amores de su vida En esta sección únicamente se limitó a decir Que agradece mucho que esas personas ya no estén en su vida Por otro lado precisó que sus exparejas únicamente querían sacar ventaja de ella Mencionando que es muy difícil tener éxito Porque cuando mejor te va, más personas quieren aprovecharse de ti Acerca de sus hijos Lolita Cortés contó que gracias a su hijo Ella supo valorar quién fue su mamá En este programa con sus propias palabras Lolita Cortés aseguró Mi primer hijo me enseñó el agradecimiento Que debemos de tener con nuestros padres Mi mamá quería eso para mí Quería que vieran mi talento Y eso hice con mis hijos Acerca de su hijo Balón, quien tiene actualmente 27 años Lolita dijo que es el hombre que ella ama Quien le da paz, tranquilidad y seguridad en sus brazos Aunque sí mencionó un gran detalle Y es que su hijo le ha dado más a ella que ella a él Me enseñó a amar a mi madre No a ver sus efectos A ver las virtudes de mi madre A amarla como era Sin embargo, lamentablemente no todo ha sido liberador para Lolita Cortés A inicios de este mes, ella se sinceró completamente Acerca de la dura situación económica por la cual está pasando su familia La ex jueza de la academia había confesado que ella estaba llegando a considerar Emplearse como personal de limpieza de baños públicos Para poder conseguir un ingreso económico Lolita Cortés es actriz, es cantante Debido a la situación actual que estamos viviendo Muchos teatros tuvieron que cerrar Muchas presentaciones y proyectos se cancelaron o quedaron en pausa Acerca de cómo está viviendo su familia Lolita Cortés añadió A veces no tenemos No contamos para apagar la luz o el gas Nos bañamos como sea Comemos lo que sea Con un bolillo tenemos Porque además Estamos en un país que tiene muchos recursos De alguna manera para salir adelante Hay momentos en los que digo Bueno, hay que trabajar en lo que sea A lo largo de estos tiempos hemos visto Como la situación actual Nos ha afectado a millones de personas Por eso hay que seguir pidiendo Que pronto todo esto acabe Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye